bienvenidos a mi canal de Kerekek y a mi canal de YouTube y este video es un video de mi canal que me hagan a hacer un canal que nos hagan a hacer un canal para la Kereke y para el Kereke y para la Kereke y para la Kereke Colombia, Kiriwanca y que vamos a visitar un canal si te voy a dejar un canal la parada, y luego vamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿ episode 是 M.D. ¿Dónde está? ¿Revilar a Deal Guy? Sí, ese es lo que me deja Llega a 중국 Un poco ¿Dónde está? Pocomboekime Yerevanú Pocomboekime Peármení Pocomachí De Kubeyирán Reboehardebanán Pocomboekime Peackerектор alabi Rebuna Pocomboekime Pocómen, peirán, pocompo lechíme, pek, a rabke mode. A cada vez podremos píkat na kereylánke, a que vám ukáduje a que máme lekadlo. Máme lekadlo kivík, kivíkarke lekadlo kivík. A my kinde budeme vyleken na kereylánku, a ekevá mu dám potku. Můjdem na karkovák, mapa je dapunuká. Dapneme bílé mokory a vylekíme. Dapneme. 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 y yeko nalquidete odino ecu unambíva jenom no, es bueno que va a otra vez en la semana, que va a ver 19 o 20 minutos. Luego tengo que hacer la carne, yo tengo que hacer la carne, ya que hay que ver que esto no es así como por el motivo que ya como peguém díl La FIUKUPEJROKIMERA MENKEN NACO EN PO y 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 Vietnám, Kejkevi, Dominán, Karepulíka, Kajko Ako je tétno, do Kajka na to kezka Najarujka kipo ne Ako koro jakopedím akorá kam kibika Edipkam nechibi Indonésie kam kibika Mádej era kakó Kepedekam rumunkem Wěkim útodinu apu wafi Ani naj, pak na minu, wěkim, no Dadapak na minu kendo wěke odoru munká ¿Puedo ver este modo? Por un poco en nivel que dafio que lo voy a matar, que no. A poco loco y elevado. Gracias. Yarny letecí pan bude palaky odberen od Dubna do Kervna. Dubna. Yarny letecí pan bude palaky odúmna do Kervna. Mono oberen na ovidíme. Lúkem polovina, lúkem kolou moda. Yarny letecí pan bude palaky odúmna do Kervna. Lúkem pomáhu, lúkem vidíme modi. Lúkem ku. Lúkem. Lúkem. porque la pesquisa viene del sol. Ahora vamos al projects. Ahora vamos a vender dinero en este servicio. En este servicio tenemos que vender la mejora. Ahora para vender dinero. Quedar dinero para vender dinero para vender dinero. aquí es en la derecha y los camiones son los camiones son los camiones pero se puede pero Por favor, ¿cómo? Colovín. Pouco. Neméco. Danco, ¿qué? Pouco. 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 y los dos mafios están en el agua en este área de la Ukraina aquí está en el agua en el área de la Ukraina que está en el agua está en el agua y el agua es como una época aquí un poco de miedo y 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 ya que me pese rockeo moda mamco ver no ¿Dónde está? Ahora vamos a ir a la vez en el primer modo de la Kirilán. Vamos a ir a la vez en el primer modo. Vamos a ir a la India. Ahora vamos a la Kirilán. Ahora vamos a ir a la minuto. Vamos a ir a la vez en el segundo. la India es muy grande y que ponía Gracias por ver el video. 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 Gracias.